Argentina-Brasil, Ramita, el partido que no fue en principio, ¿no? Claro, sí, bueno, la realidad es que era imposible, era una pileta, la cancha de River era imposible jugar porque la lluvia había azotado durísimo, como decía Dani recién, sobre todo estas últimas horas previo al partido, y de esta forma estamos observando, como les decía, era una pileta, verdaderamente el césped del Monumental, esto es en el playón de River, estuvimos allí trabajando, intentando de alguna manera recoger los testimonios para saber qué es lo que ocurría, bueno, tuvimos la chance de hablar entre otros con el presidente de APA porque sinceramente nadie sabía qué es lo que pasaba, por lo pronto la selección argentina debió entrenarse, lo hizo allí en el gimnasio, como estamos observando, Adri, porque lo cierto es que el futbolista estaba preparado para trabajar, para hacer su trabajo. Gracias por ver el video.